8 mejoras que no le vendrían nada mal a Marvel's Spider-Man 2. Hace poco visité nuevamente los dos títulos de PlayStation y noté algunos problemas que, me encantaría, fueran reparados en la próxima entrega del trepamuros. Igual si vienes del futuro, vendría bien saber si algo de esto fue aplicado. En fin, hablaremos de elementos de la historia, gameplay, así que siéntete libre de dejar tus propios aportes en la caja de comentarios. 1. Las torres de vigilancia. Una de las mecánicas más controversiales del primer título fueron las atalayas, muy famosas durante la época de oro de Ubisoft, pero que con los años se han vuelto algo un poco molesto. Rompen el ritmo del juego y te obligan a repetir una dinámica varias veces. En el caso de aquí, debíamos hackearlas, porque alguien interrumpe la red de inteligencia de la policía y nuestro vecino amigable tiene que repararlas. Nuestra única recompensa por completarlas son unos diálogos de la patrulla araña, que están divertidas, pero la mecánica se vuelve repetitiva muy rápido. En Miles Morales estas ya no están presentes, pero no sé si fue porque aprendieron o porque ese juego era más pequeño. Como sea, siento que ya estamos en un punto donde este tipo de torres Ubisoft ya pasaron de moda. Tendríamos un escenario más grande en la secuela, así que espero la exploración mejore mucho. Número 2. El sigilo. Los desarrolladores fueron claros desde el principio al hablar de las inspiraciones que tenían en la saga Arkham. La cosa es que el atacar desde las sombras nunca fue el fuerte de este juego. Está entretenido, pero las posibilidades y recompensas por ello son mínimas. Sería bueno ver algún ajuste, en especial para aprovechar mejor el camuflaje de Miles, o al menos al simbionte. Se nota una mejora con el webline en el gameplay mostrado en el showcase, permitiendo llegar a nuevas zonas. Pero podría ser más creativo en este sentido. Expandir las mejoras de Miles Morales sería una gran idea. Mostraron eliminaciones dobles, así que tenga esperanza de que aún no hemos visto todo lo que un buen sistema de sigilo puede ofrecer. Número 3. La historia. Sé que lo que vimos en el primer título fue sorprendente, logrando que nos enamoremos de los personajes y nos preocupemos por ellos. Sin embargo, y como platicamos en un video anterior, Miles Morales significó un bajón de calidad tremendo. A ver, el equipo original sí regresa, por lo que tengo esperanza. Aunque todo el tema de Venom me preocupa. Obviamente lo están usando para vender el juego y se están armando todo tipo de teorías. Solo espero que el resultado de quienes sea orgánico. No me importa si es impedecible. Quiero que sea como el Dr. Octopus. Aunque sabíamos que pasaría, lo sufrimos por lo bien escrita que estaba la trama. También tengo miedo de ver algo similar al DLC de la ciudad que nunca duerme. Con Black Cat no había problema, pero lo que le hicieron a Hammerhead no tiene madre. Es un volado. Por lo pronto hay que seguir el juego y especular quién será Venom. Alguna propuesta, todos están con los más obvios, Harry o Craven. Pero yo veo a Flash Thompson muy solito en una esquina. Número 4. Las animaciones de balanceo. Realmente me preocupó que en el gameplay presentado vimos a Peter con los mismos movimientos del primer juego. No está mal porque son geniales, pero espero que sea porque la demostración era de una etapa muy temprana del desarrollo. Lo cual ya está confirmado. Otra es que ojalá se roben todo el sistema de Miles Morales pudiendo crear variaciones únicas para cada uno. Es decir, el balanceo del original era God. Pero lo que hicieron en el spin-off es sin duda lo mejor en cuestión a gameplay. Además agregarán velocidad con las alas axilares, así que parece que no nos vamos a aburrir con el desplazamiento. Lo que sí es que me gustaría que nos topáramos con crímenes en proceso sin necesidad de escuchar la radio o la aplicación de Ganki. Es un detalle muy personal pero me gustaría que se aprovechara la idea del sentido arácnido. Número 5. La duración. Aquí debo explicar despacio. Me gusta que una buena historia dure lo que necesite sin importar si es muy largo o muy corto. Actualmente algunos videojuegos se están pasando un poquito de la raya en cuanto a lo que deberían de durar. En mi opinión y de acuerdo a mi estilo de vida, trabajo y vida social, un juego de unas 20 horas como máximo está perfecto. Pero cuando se extienden a 50 o más, hace que ya piense dos veces si le voy a entrar o no. El primer juego duraba de 12 a 15 si te ibas directo a la campaña y con todo y DLC podría subir a 40 y se me hizo algo corto hablando solo del modo historia. Pienso que este puede extenderse un poco más, tipo The Last of Us parte 2, el cual era largo si acaso llegaba a las 20 horas, pero no era extremadamente larguísimo como lo que sufrí con Assassin's Creed Valhalla en su intento de convertirse en un RPG. Un juego de acción de menos de 25 horas me funciona. Me gustaría que Marvel vs. Spider-Man 2 llegue más o menos a este rango. ¿Tú qué opinas? Número 6. Los trajes. Esta es más una aclaración. Desde que el primer título salió en PC me han llegado una infinidad de comentarios respecto a que los mods arruinaron la magia de los trajes en la secuela, que porque ya no hay nada que Insomniac pueda hacer ahora que hasta versiones animadas llegaron a PC. Sin embargo, esto no tiene el más mínimo remoto sentido. Cualquiera que sabe lo que sea de videojuegos sabría que de hecho los mods son parte fundamental de un lanzamiento en computadora. La desarrolladora es más que consciente que esto va a suceder y les conviene porque genera comunidad y se comparte más el videojuego. Pero creativamente no significa ningún tipo de limitación. Eventualmente tendrán que ponerse creativos con la selección de skins en la secuela. Pero es que los juegos del hombre araña desde que se han lanzado en PC hace más de 20 años han sido modeados. Y no por eso no vamos a decir que Insomniac la tenía difícil porque en The Amazing Spider-Man 2 ya estaban todos los trajes del hombre araña. Simplemente es un reto que tendrán que superar. Lo que sí es que a ver qué tal con los diseños. Esperemos esos incentivos de la versión deluxe sean solo extras porque sería triste no ver la tan solicitada skin de The Amazing Spider-Man 2. A juzgar por el traje de Laragnite y Shadow Spider parece que no hay de qué preocuparse. Algo que sí o sí deben mejorar es el postgame. Estaría genial ver villanos clásicos que solo pueden derrotarse en Side Quest como fue Tombstone. Pero vamos más allá de ello. Me agrada tener algunas secciones donde ayudemos ciudadanos para reparar algo o algún policía que necesite que le hagamos un encargo. Pero también sería mejor tener más enfrentamientos secundarios con enemigos de Spidey que perseguir palomas por toda la ciudad. Aunado a esto me encantaría ver más variedad en los crímenes. Y por qué no que algunos sean más complejos que otros. Al fin y al cabo son opcionales. Y también que no sean tan predecibles. Luego de un asalto, no sé, que escapen en auto, helicóptero o por las alcantarillas. Digamos que estamos enfrentando a los protagonistas de GTA V. Solo un poco más de imaginación en este sentido me caería bastante bien. Y número 8. No más secciones con la MJ. A ver, no digo que no podamos tener segmentos de este tipo, pero por favor que ya no sean como los del primer título. Para ser segmentos de sigilo son muy aburridos, incómodos de controlar e innecesariamente lineales. No hay un incentivo que te motiva a querer jugarlas otra vez. Lo más que podría soportar serían misiones como la del penthouse de los Osborn, que puede explorarse y aporta lore del juego. Pero hay otras donde se complican más de lo que deberían sin motivo alguno. Como aquella en la que una búsqueda de antibióticos de Miles termina en escápate de Rhino por alguna razón. Simplemente son detestables. No digo que no las incluyan, pero de hacerlo, traten de que sean más divertidas. O quizá ya no tan largas. Pueden funcionar para contextualizar algún momento puntual de la historia, pero sin la necesidad de introducir situaciones de escondite. Y eso es todo. Me gustaría saber qué opinas, cuáles son las mejoras que tú pondrías y si sientes que deberían mejorar algún otro detalle del videojuego. Todos somos conscientes que tanto Marvel's Spider-Man como Miles Morales son buenos juegos, pero nunca viene mal un poco de retroalimentación. No olvides suscribirte para que lleguemos pronto a los 200k. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!